Lamentamos informar en el día de la fecha el fallecimiento de 15 comprovincianos por COVID-19. En las últimas 24 horas se han realizado 5.023 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 438 de ellos resultados positivos a coronavirus con una positividad del 8.7% en personas de entre 4 meses y 83 años de edad, correspondiendo a estos casos a Ciudad de Formosa, 232. Pirané, 23. El Colorado, 18. Clorinda, 16. Laixi, 14. Misión Tacaglé, 13. 12 casos en Villa 213 y Las Lomitas. Pozo del Tigre, 11. Villa Fañe, 10. Ibarreta, 9. Riacho, 8. 6 casos en Laguna Blanca, Laguna Gobernador, Estanislado del Campo y El Espinillo. 5 casos en Belgrano y Fontana. Villa Escolar, 4 casos. 3 casos en Laguna Nainec, Ingeniero Juárez y El Chorro. 2 casos en La Primavera, Pozo de Maza, Bartolomé de las Casas y Presidente Irigoyen. 1 caso en Herradura, El Potrillo, Laguna Yema, Postacambio Salazar y Buenavista. 2 casos en Laguna Nainec, Ingeniero Juárez y Buenavista.